Amén. Amén, amén, amén. Cantamos amén, amén, amén. Cantamos amén. Decimos amén, amén, amén. Decimos amén, amén, amén. Decimos amén, amén, amén. Decimos amén Gloria al Señor Gloria al Señor Dios le bendiga mi hermano Dios le bendiga esta mañana Gloria al Señor Puede tomar un asiento un momento Buen momento Amén Gloria al Señor Damos gracias al Señor Por encontrarnos una vez más En la casa del Señor Gloria al Señor Bueno quiero anunciarles que El miércoles estoy saliendo Para Buenos Aires Y bueno ruego sus oraciones Para estar allí con los hermanos En Buenos Aires Son dos familias que estamos visitando Pero son viejos amigos Amén Así que envían saludos Amén Y bueno y veremos Que podemos hacer más Tengo algunos planes de poder Ayudar a alguien más allá en Buenos Aires La batalla ha sido dura Por todos estos años Y tantas cosas que han ocurrido Que quisiéramos poder ayudar A alguien más Amén Ahí estaba leyendo Unas cartas Antiguas De la gente Pidiendo ayuda Pero Y luego Como digo Me enternezco Cuando leo la carta La necesidad Pero el enemigo Siempre ha estado allí Estorbando Siempre va a estorbar Al pueblo de Dios Si me entiende Y yo espero que Entendamos Que mientras estemos aquí No va a ser fácil Amén Entrar al cielo No va a ser fácil Tenemos que luchar Amén Por eso dice Que allá El mismo Señor Creo que Yo estaba Bueno el hermano nos enseñó Que no debemos quedarnos solamente Tenemos que escudriñar Y estaba buscando La escritura Que dice Desde Juan El reino de los cielos Sufre violencia Y los violentos Lo arrebatan Yo dije Dios que raro es esto Cuando vemos tanta violencia Y digo yo Señor Como es esto Digo yo tengo que investigarlo Ahora Hay que escudriñarlo Porque Como entiendo esto Que los violentos Cuando el Señor nos ama Que debemos ser mansos Y humildes Los violentos Ay Señor Dice Bueno Gracias a Dios Encontré una respuesta Y dice Que desde Juan El reino de los cielos Sufre Violencia Amén La gente fue más violenta Cuando vino Juan Predicando estas cosas El reino de los cielos Se ha acercado Y fueron muy agresivos Con Juan Usted sabe Que hasta le cortaron El cuello Y el Señor Tomando eso Dice Como así la gente Es tan violenta Pues también Nosotros tenemos Que ser resueltos También En Buscar El reino de Dios Si la gente Usa su fuerza Para irse en contra Pues usemos nosotros Nuestra fuerza Amén Para apoderarnos Del reino Amén Amén Gloria al Señor Los violentos Amén Amén Los que usan La fuerza Para entrar En el reino De Dios Amén Gloria al Señor Así que Estamos contentos Hermano Quiero saludar Nuestra hermana Inés Hermana Cada vez que la veo Dios te bendiga Ella viene de Chillán Amén Una bendición Ver a nuestra hermana Esforzándose por venir Ella No tiene muchos recursos Pero ella está aquí Mi hermano Así que Dios le bendiga Y su fidelidad Amén Es grande El galardón Que tenemos Mi hermano Cuando Hacemos algo Por entrar En el reino Amén Y bueno El domingo Pasado Estábamos hablando Sobre La batalla En el cielo Ha venido Ahora es una batalla En la tierra Amén Y bueno Dije yo Señor Estamos hablando De arriba Pero Yo quisiera Hablar esta mañana Sobre el reino De Cristo Y de Dios Acaso son dos reinos Dice El reino De Cristo Y de Dios Y bueno Recordar un poco El sermón Del domingo Pasado Porque quiero Que lo enlacemos Esta mañana Y bueno Veíamos como Esta batalla Comenzó en el cielo Amén Vemos que Miguel tenía Un reino Y tenía También Luzbel Tenía Otro reino Pero Luzbel Quiso Engrandecer Su reino Más de lo que El Señor Le había dado Y él Tuvo envidia ¿Me entiende? Y celo Desde ahí Comienza El primer pecado Que es celo Y envidia De Miguel Amén Ahora Hay algo ahí Que es Que yo quería Que se quedaran En su mente Dios Está más arriba Que Miguel Y que Luzbel ¿Me entienden? Dios creó A Luzbel Dios creó A Miguel Dios creó Los ángeles Amén Entonces Mi hermano ¿Cómo el diablo Puede pelear Contra Dios? ¿Me entienden? No puede No puede El diablo No puede Hacer guerra Contra Dios 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 es Dios Dios lo creó El diablo Nunca Nunca Aún Cuando esta batalla Se vino aquí A la tierra Nunca pensó Que él Estaba luchando Contra Dios Cuando estaba Él maltratando A Cristo ¿Me entienden? Él no sabía El plan Amén Él no sabía El plan Que desde el principio Dios quería Morar con el hombre Dios quería Tener hijos No solamente Ángeles Hercángeles Que le adoran De forma como Automática No, no, no Él quería Tener otra clase De adoración Que son Con hijos E hijas de Dios Aleluya Gloria al Señor Entonces el diablo No sabía Que estaba luchando Contra Dios Por eso Dios Buscó esta forma Amén De pagar Cuando esta batalla Vino a ser terrena Usted sabe La primera derrota Del ser humano Fue allá en el Edén Amén Eva Aceptó El requerimiento De Satanás Amén Para que aceptara Que Dios En cierta manera No cumple su palabra Que si él dijo Morirás Eh no Pero ¿Cómo te va a matar? Eres tan hermosa Eres tan buena ¿Cómo Dios te va a matar De esta manera? No, no Él no va a hacer No morirás Y ella aceptó Y que entramos entonces La primera derrota Del hombre Allá Y desde allí en adelante Mi hermano El hombre ha ido Aunque vinieron profetas Vinieron reyes David Un gran rey Salomón Un gran rey Pero cada uno de ellos Perdió la batalla Amén Abraham fue un gran hombre Pero mintió Amén José fue otro gran Hombre Mi hermano Representando a Cristo Pero también falló Amén Pero vino uno Aleluya Vino uno Mi hermano Que no era un ángel Amén No era un hombre tampoco Amén Era Dios Manifestado en carne Amén Él fue el que venció Y así de esa manera Nosotros pudimos Mi hermano Ahora Tener la forma Y en la manera Cómo recuperar Mi hermano Ahora volver al principio Volver al plan original Que Dios tenía Antes de la fundación Del mundo Amén Y es que nuestro Salvador Jesucristo Mi hermano Ve usted Eso era Dios En la forma de un hombre Amén Por eso cuando la gente Cree que hay un hijo eterno No existe el hijo eterno Dios se hizo carne Para venir Amén Hacer este Este pago Esta Esta redención Pero él No va a quedar así Él vuelve al original Aleluya ¿Quién es el original? Es Dios Amén Amén No hay Un Un Cristo Mi hermano Allá hay un Dios Más arriba No existe eso Eso es una doctrina Trinitaria Amén Amén En el principio era Dios En el principio era el Verbo Y el Verbo era Dios Y el Verbo era con Dios Amén Gloria al Señor Amén Así que esta batalla Vino a ser una batalla Terrena Amén Y como digo Aquí estamos nosotros Ahora En el fin ¿Cuántos creen Que estamos en el tiempo Del fin? Todos creen Que estamos en el tiempo Del fin? Amén Amén Pues si No lo creemos Así solamente al decirlo Pues hay tantas señales Amén Que nos advierte Que estamos en el tiempo Del fin Amén ¿Qué significa eso? Que los reinos Del mundo Amén Se están terminando Amén Pero vea Yo quiero que compare Yo quiero que esta mañana Veamos si que es lo que Queremos hablar Amén Los reinos de este mundo Y compare con el reino De Dios Eso queremos ver esta mañana Así que Vamos a cantar un cántico Nos ponemos de pie Amén Vamos a cantar un cántico Sé que le veré Sé que le veré Sé que voy a ver a mi rey Amén Sé que voy a ver a mi rey Él viene Oh, sé que le veré Sé que voy a ver a mi rey Sé que voy a ver a mi rey Él viene con poder Yo sé que le veré Sé que voy a ver a mi rey Sé que voy a ver a mi rey Él viene con poder Yo sé que le veré Sé que voy a ver a mi rey La última, mi hermano Sé que le veré Sé que le veré Sé que voy a ver a mi rey Él viene con poder Él viene con poder Yo sé que le veré Sé que voy a ver a mi rey Sé que voy a ver a mi rey Bendito sea el nombre del Señor Amén Los invito a abrir la palabra del Señor En Mateo 4 Verso 1 al 11 Apocalipsis 11 Verso 15 al 19 Mateo 4 Verso 1 al 11 Dice así en el nombre del Señor Jesucristo Amén Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches estuvo hambre Y vino a él el tentador y le dijo Si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan Él respondió y dijo escrito está No solo de pan vivir al hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Amén Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo Si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra Jesús le dijo escrito también escrito está también No tentarás al Señor tu Dios Aleluya Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares Entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían Amén Y Apocalipsis capítulo 11 11 verso 15 Adelante Dice así El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo No dije Jesucristo Han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo Y él reinará por los siglos de los siglos Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios En sus tronos se mostraron sobre sus rostros y adoraron a Dios Diciendo te damos gracias Señor Dios Todopoderoso El que eres y que eras y que has de venir Porque has tomado tu gran poder y has reinado Y se airaron las naciones y tu ira ha venido Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos Los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre A los pequeños y a los grandes Y de destruir a los que destruyen la tierra Y el templo de Dios fue abierto en el cielo Y el arca de su pasto se veía en el templo Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo Una palabra de oración Buen Dios y Padre Señor que tu palabra Señor que ha sido leída Sea Señor abierta para nosotros Padre Señor hemos leído y leído y muchas veces Señor Tu gracia es la única que puede abrirnos el entendimiento Yo te pido que en este tiempo que vivimos Señor Cada día tu palabra se abra hasta nosotros Padre mío Nos abra el reino Padre Abra nuestros ojos Señor Para ver más allá de la cortina del tiempo Padre Pedimos tu gracia mientras estamos aquí Tu bendición sea en el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén Gloria al Señor Puede sentarse mi hermano Amén Gloria al Señor Amén Gloria a Dios Bueno Quiero hablar sobre el reino de Cristo y de Dios Y cómo entrar en Él Amén Gloria al Señor Eh Pareciera Que Como digo El diablo y los teólogos y todos se han confundido En la palabra de Dios En la palabra de Dios ¿Me entiende? Porque en la forma como está escrita la Biblia Como que Hace pensar que hay un Dios y hay un Cristo Y también hay un Espíritu Santo Y han hecho una doctrina trinitaria Pero es para confundir al diablo y a sus teólogos Pero no para confundir a la novia Por eso El apóstol Pedro cuando le fue ¿Qué dicen ustedes? Que quiere ser el Cristo Amén Amén Y él Mi hermano rápidamente respondió Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Amén Y el Señor le dijo Bienaventurado eres Simón Porque no te lo reveló Carne ni sangre Más mi Padre que está en el cielo Amén Bendito sea el nombre del Señor Amén No podía decir otra cosa Él tenía que decir de acuerdo a la palabra de Dios Amén Y eso era Dios manifestado en carne Era Dios en la forma de Hijo Porque Dios Es el que cubre todo el universo Mi hermano Y lo llena todo Y él Aún más Él dijo El cielo es mi trono Y la tierra es el estrado De mis pies Que casa me edificaré Cielo llena todo Amén Más Pedro Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Gloria al Señor Que revelación Él sabía Y Dios le habló Amén Que eso era Dios manifestado en carne En la forma de un hijo Bendito sea el Señor Amén Y pero queremos hablar esta mañana Sobre el reino de Dios Amén Aleluya Gloria al Señor Yo creo que a esta altura Mi hermano Amén Las noticias y todo lo que estamos viendo Podemos darnos cuenta El tipo de reino Que hay en la tierra Amén Satán le mostró Al Señor Le dijo Mira todo esto Le haré La gloria de los reinos Mi hermano Hay reinos mejores Y hay reinos peores Mi hermano Pero todos están gobernados Por Satán Amén Todos los reinos De la tierra Son gobernados por Satán Por eso la política Ve usted Todo ese engaño Todo ese Es toda clase De mi hermano De blasfemia Y peleas Y violencia Mi hermano Todo porque es el diablo Que gobierna esta tierra Amén Amén Pero mi hermano Dios no le dio al diablo Esta tierra Mi hermano Para que él se quede para siempre No simplemente Mi hermano Que él viene para recuperar la tierra Amén Y aquí hemos leído Una escritura Donde mi hermano Allí estaba el clamor Los reinos de este mundo Han venido a ser De Dios De su Señor Y del Cristo Amén Aleluya Gloria al Señor Amén Porque el plan Se está acabando Amén Estamos Mi hermano Viendo la introducción Del milenio Amén Estamos viendo Como mi hermano Esta tierra Va a ser gobernada Por un rey Un solo gobierno No miles de gobiernos Sino un solo gobierno Amén Y será un reino De justicia Amén Gloria al Señor Alabado sea Dios Dios No habrá enfermedades No habrá enfermedades Mi hermano No habrá violencia Hermano Así que mi hermano Se imagina Caminar por la calle O por donde caminemos Los prados Ni un peligro Aleluya Aleluya Si usted cree que esto Es vida Mi hermano Simplemente Todavía no sabe Lo que es la vida Porque esto no puede ser vida Mi hermano Trabajamos todo el día Y caminamos Y tratamos de descansar De la noche Y parece que al otro día Amanecemos las mismas condiciones Los afanes Problemas Y cada día Mi hermano Más enfermedades Más peligros Vea como las casas Hay que ponerle rejas Y toda esta clase De seguridad Vea como las compañías De alarma Se llenan de dinero Mi hermano A causa de todo lo que está La violencia que hay Pero así no será El reino de Cristo Amén Gloria a Dios Amén Amén Bendito sea el Señor El hermano Brana En un mensaje Dolencia y aflicciones Él dice esto La hora está aquí Pueblo El tiempo está aquí Yo digo esto Y ustedes pueden marcarme Como un fanático Si lo desean Yo creo que esto Es una señal De la segunda venida De Jesucristo Amén Dice Porque habrá señales Y maravillas Y el asunto es Que si usted no está En el reino de Dios Esfuércese A entrar En él Ciertamente Yo tengo conocimiento De lo que estoy hablando O Dios Nunca honraría Mi oración Para hacer lo que él hace Y usted que está Fuera del reino Busque a Cristo Como su refugio En este momento Mientras sea tiempo Y tenga la oportunidad Aleluya Aleluya Se prediquen acerca del reino De vida eterna Gloria al Señor No cien años Pero cien años De que manera Amén Todo Jorobado Lleno de dolores Lleno de aflicciones No, no, no Ese no es el reino De Cristo Allá Allá no habrá muerte Amén No habrá Enfermedades Que deterioren Nuestro caminar diario Gloria al Señor Amén Volveremos a ser jóvenes Amén Hace años prediqué yo Mi hermano Que Dios no es un Dios De viejos Y alguien Se molestó Amén Eso es Amén Y está bien Que se molestara Porque así Me dio la ocasión Para poder explicarlo Mejor Dios no es un Dios De viejos Y no digo La otra parte Porque allá Tiene más misilas Y de viejitas Y digo Dios no es Dios De viejos Y de viejitas Ahí está mejor De más misilas Amén No Dios nunca pensó Tener de esta manera Como el diablo Nos quiere tener El diablo Este es el gozo Del diablo Vernos quejarnos Mañosos Enojados Arrugados Mal carácter No, no Eso no Es el reino Del diablo Pero al otro lado No será así Amén Gloria al Señor Seremos jóvenes Dios es un Dios De jóvenes Aleluya Él no nos quiere ver Cansados Amén De caminar lerdo Mi hermano No Señor Él nos quiere ver Amén Corriendo por esos valles Corriendo por esas montañas Bendito sea el Señor Aleluya Esfuércese a entrar En el reino Aleluya Gloria al Señor Alabado sea Dios Amén En otro mensaje Israel en el Mar Rojo Dice ahora Allá en Apocalipsis Cuando termina el mundo La Biblia dice Alégrate cielo Y vosotros santos Profetas Porque los reinos De este mundo Han llegado a ser Los reinos De nuestro Señor Y de su Cristo Y él gobernará Y reinará Para siempre Aleluya Ese es el plan Del Señor Ese es el plan Que el diablo Quiere cortar Mi hermano Porque él quería Un reino Él tuvo envidia De Miguel El arcángel Miguel Dios le dio Reino allá Y gobernaran Y de la forma Como Miguel gobernaba Satán tuvo envidia De él Pero yo le digo Por sobre Miguel Estaba Dios Dios no El diablo No puede pelear Contra Dios Si Dios Es su creador Amén Dios es su creador Amén El diablo No sabía Que estaba Mi hermano Cuando él vino Contra el Señor Jesucristo Que estaba peleando Contra Dios No, no, no Él no lo sabía Por eso dijo Si eres hijo de Dios Amén Pues él sabía Si era hijo de Dios Pues podía hacer Lo que su padre hacía Pero no Mi hermano Amén Él no sabía Que estaba peleando Contra Dios Pero el Señor Le citó la palabra Amén Y él tuvo que salir De allí De ese campo De batalla Él no pudo vencer A aquel Mi hermano Que vino Para vencer Por ti Por mí Todos nosotros Hemos sido vencidos Mi hermano Nacimos en pecado Cada uno Dijimos mentiras Mi hermano Desde niño Mintiendo Y haciendo cosas malas Amén Y Jesucristo Allí estaba Con una sábana Cubriendo eso Amén Y aplicando La sangre De Jesucristo Hasta el día Que usted dijera Señor Perdona Mis faltas Señor Perdóname Lo que hice Señor Gloria a Dios Y cuando usted Recibió a Jesucristo Mi hermano Esos pecados Cayeron En el lavacro Del agua Por la palabra Aleluya En el cloro En el cloro De la sangre De Jesucristo Bendito sea El Señor Amén Bendito Dios Aleluya Gloria al Señor Bendito sea El Señor Amén Gloria a Dios El hermano Abraham dice Mientras yo Este aquí Mientras haya luz Yo predicaré Y oraré Y rogaré Y cantaré Y haré Todo lo que pueda Para el reino De Dios Amén Cuando mi alma Se empieza a elevar De este cuerpo Y yo mire Hacia abajo Y vea mis huellas Yo las quiero En el lugar correcto En donde Dejando Al partir Tras nosotros Huellas En las arenas Del tiempo Aleluya Gloria al Señor Dios quiere Que usted Hable de este reino Cada profeta Que vino Mi hermano Desde Juan En adelante El reino De los cielos Ha sido anunciado Amén Antes era la ley Pero desde Juan En adelante Hay una predicación Hay alguien Que anuncia Mi hermano La venida Del Señor Te tiene que creer Al evangelio Porque el evangelio Son las buenas nuevas Estamos perdidos Mi hermano Pero el vino A decirnos Mi hermano Que hay Un camino De regreso A casa No estaba perdido Todo Mi hermano Había un plan De redención Había un cordero Que iba a morir Por ti Por mi Había alguien Que iba a quitar Nuestras faltas Gloria al Señor No estaba todo Perdido Mi hermano Alabado sea El Señor Gloria al Señor Amén Alabado sea Dios En un mensaje En un mensaje Como puedo vencer Han parado aquí No gustarán De la muerte Hasta que vean El reino Venir en poder Y fue profetizado Como lo hemos estado Enseñando En el monte De la transfiguración Y la Biblia dice Que el reino De Dios Está entre vosotros Así que este Este es un pueblo De un reino Que profesa Que este no es Su hogar Este no es Nuestro hogar Nosotros estamos Esperando A la venida Del rey Para que establezca El reino Gloria al Señor Somos peregrinos En esta tierra Hermano Y vamos al cielo Cantando así Usted lo canta Usted lo grita Usted lo habla Haga algo Para el reino De Dios Saque su voz Y diga Yo soy un peregrino Aquí No se quede callado Mi hermano Abra su boca Gloria al Señor Tenemos que hacer Algo para el reino Si es una mano Levantada Si es un pie Es que se mueve Si es su boca Que grita Su foco Lo que sea Haga algo Para el reino De Dios Deje huellas Aquí mi hermano Un día vamos A partir de esta tierra Y sus hijos Sabrán que usted Fue un creyente Que lo está esperando Al otro lado Gloria al Señor Aleluya Oh Señor Establece tu reino Venga tu reino Aleluya Gloria al Señor Puede sentarse Gloria al Señor Digno de honra Mi hermano Alabado sea Dios Amén Amén No podemos fallar En esto Mi hermano Tanta sangre Tanto mi hermano Que han luchado Por esto Amén Juan el Bautista Por venir Mi hermano Anunciar El precursor De la primera venida De Cristo Mi hermano Amén Allí estaba Él Mi hermano Predicando Anunciando El reino Bautizando Para arrepentimiento Para que la gente Este en condiciones De recibir Aquel que él venía Precursado Amén Y por su predicación Por su dureza Por su rudeza Para predicar En contra del adulterio En contra de la fornicación Mi hermano Le cortaron el cuello Gloria al Señor Porque hemos de tener miedo Nosotros Mi hermano Si eso lo hizo a él Mi hermano Aunque murió De una muerte violenta Mi hermano Pero su gran galardón Mi hermano Jesús dijo Que no había hombre Como él A que haya nacido Mi hermano Un profeta Como Juan el Bautista Bendito sea el Señor Y nosotros estamos Al fin del tiempo También Dios envió Otro profeta Amén Dios envió Otro profeta Mi hermano Gloria Para anunciar La segunda venida De Cristo Amén Para traernos Mi hermano Al mero fin De los reinos Del mundo Amén E introducir El milenio Mi hermano Darle la bienvenida A Jesucristo Para que venga A reinar En esta tierra Y quitar Toda la maldad Y que los reinos De este mundo Vengan a ser Los reinos Del Señor Y de su Cristo Bendito sea el Señor Oh hermano No ha sido fácil Mi hermano No ha sido fácil Por dos mil años De predicación Mi hermano De amonestación No ha sido fácil Cada mensajero No fue fácil Mi hermano Aleluya Todos al borde De la muerte Todos en peligro Predicando este reino Mi hermano Gloria al Señor Y porque nosotros Hemos de vivir En una cama De mi hermano De plumas Mi hermano Amén Tenemos que llevar El reproche Por defender este reino Gloria al Señor Gaste esa garganta Y dígale Señor Yo soy un peregrino Aquí Cante con ganas Cante con ganas Eleve su canción Eleve su alabanza Gloria al Señor Aleluya Bendito sea el Señor Aleluya Aleluya Gloria al Señor Puede sentarse Mi hermano Amén Citas acerca De este reino Mi hermano Y la forma Como entrar a él Amén En Mateo 6 Verso 33 En la escritura Dice más Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Serán añadidas Amén Que cosas Las cosas que necesitamos Diariamente Amén Pero que no debe ser Eso primero Que busquemos Primero busquemos El reino de Dios Amén No ponga eso primero Porque él sabe De que tenemos necesidad Nosotros Si él cuida De las aves Como nos ha de cuidar De nosotros Aleluya Gloria al Señor Pero ponga A Dios primero Amén Amén Fue el mismo Señor Jesús Digo Busca primeramente El reino de Dios Él vino El mismo Dios En la forma de hijo Vino para hablarnos Como nosotros Interesarnos En este reino Aleluya Gloria al Señor Vea cada día Los políticos Todos ofreciendo Cosas mejores Mi hermano Y todos Tratando de mejorarnos ¿Para qué? Para que nosotros Nos quedemos aquí en la tierra Pero mi hermano Mi hermana Esto tiene que terminar Amén Amén Gloria al Señor Alabado sea el nombre Del Señor Amén En Marcos 1 Verso 14 Dice Más después que Juan Fue encarcelado Jesús vino a Galilea Predicando el evangelio Del reino de Dios Y diciendo El tiempo es cumplido Y el reino De Dios Está cerca Amén Arrepentidos Y creed Al evangelio Esto es Jesús Amén Si nosotros Hubiésemos estado allí Hubiésemos escuchado A él Estas cosas Amén Pero nosotros Siempre estamos Mirando Pero ¿Dónde está Que está tan cerca? Ve usted Nuestra imaginación Nuestra mente Nos lleva Y nos traiciona Pero había que creer Al evangelio El predicador Decía en esos días El reino De los cielos Está cerca Amén Amén El reino de Dios Está cerca Arrepentidos Y creed Al evangelio Amén Porque no podemos Mi hermano Ser parte de este reino Y también Quiere ser parte Del otro reino Amén El Señor Dijo claramente No podemos servir A dos señores Amén Si el Señor El diablo Que es el Señor De esta tierra No podemos servirle a él Y también servir Al Señor Dios Amén ¿Me entiende? Tenemos que decidirnos A quien vamos a servir Amén Amén Gloria al Señor Ve usted Y todo esto Hace una separación En Marcos 10 13 Dice Le presentaba al niño Para que los tocase Y los discípulos Reñían A los que lo presentaban Y viéndolo Jesús se enojó Amén Si los que hemos estado Ahí nosotros Que le pasa Al pastor Se enojó Y les dijo Dejad los niños Venir Y no se los estorbeis Porque de los tales Es el reino De Dios Amén De cierto Digo que el que no Recibiera el reino De Dios Como un niño No entrará En él Amén Aleluya Gloria al Señor Amén El presentar Los niños Y leer esta cita Mi hermano No es solamente Para aplicarlo A los niños Esto es un Era un Un Exhortación A los grandes ¿Me entienden? Él le está explicando Que lo que estoy haciendo aquí Tomando estos niños Y orando Y bendiciéndolos Mi hermano Amén Y la forma Como ellos Se vienen Estos niños Es un ejemplo Para los grandes Amén Porque esa es la forma Amén De cierto Digo que el que no Recibiera el reino De Dios Como un niño No entrará En él Amén Bendito sea el Señor Amén El reino de Cristo Y de Dios Y como Echar en él Amén Esto es Esto es Jesús Enseñando Amén 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 Porque quien podía Predicar más Más bien acerca Del reino de Dios Que él mismo Aleluya Que él era el rey Amén Era Dios Que estaba Velado en ese cuerpo Amén Él es el que sabía Más que todos nosotros Amén Aleluya Gloria al Señor Amén Gloria a Dios En Marcos 10 Verso 23 Dice entonces Jesús mirando alrededor Dice a su discípulo Cuán difícilmente Entrarán en el reino De Dios Los que tienen riquezas Y los discípulos Se espantaron De sus palabras Mas Jesús Respondiendo Les volvió a decir Hijos Cuán difícil Es entrar En el reino De Dios Los que confían En las riquezas Más fácil Es pasar un cameño Por el ojo De una aguja Que el rico Entrar En el reino De Dios Y ellos Se espantaban Más Diciendo Dentro de sí Y quien Podrá salvarse Amén Pues ellos Los ricos Confían En lo que tienen Pero mi hermano Amén Que lo que está Diciendo el Señor Este es Jesús Hablando aquí Amén Y aún los discípulos Espantados ¿Quién se podrá Salvar a salvar Entonces Amén Bueno mi hermano Amén Esto Tiene que haber Dicho algo En alguien Y tiene que hacer Algo En nosotros Amén Oh yo tengo Una casa Yo tengo Autos Yo tengo Esto Yo tengo Esto Otro Y nos sentimos Gózate Alma mía Amén Pero más tarde Dice Ese Se le acabó El día Del El calendario Mira Es el que me toca Traerme ahora Hasta ahí Nomás llegó todo ¿No? Amén Quizás no tengamos Tantos bienes Amén Pero Bueno Vamos a dejarlo Amén Vamos a seguir Con algunas escrituras En Lucas 9 1 Dice Y juntando a sus discípulos Les dio virtud Y potestad Sobre los demonios Y que sanacen Enfermedades Y les envió Que predicasen El reino De Dios Y que sanacen A los enfermos Amén Que predicasen El reino De Dios Amén ¿Cuántos Conocen Acerca del reino De Dios Aquí? ¿Cuántos años Llevamos aquí Mi hermano? Amén ¿Cuántos años Llevamos Amén Asistiendo A una iglesia? Pero conocemos El reino De Dios Estamos En el reino De Dios Amén Ve usted Gloria al Señor Y que sanacen A los enfermos Amén Ve usted ¿Por qué? Porque el reino De Dios Tiene potestad De echar De echar Fuera Demono Porque son Dos reinos En disputa Amén Son dos reinos Peleando El uno Al otro Uno Poniendo Enfermedades En la gente Pero el otro Echando enfermedades Y esa es una prueba Por eso Manobran Le acabo De leer Donde Él dice Yo estoy seguro Que estas señales En estos días Habrían prodigios Y milagros Amén Y esta es una señal Cierta Que el reino De Dios Está cerca Amén Porque no puede El diablo Echarse fuera A sí mismo Tiene que haber Otro reino Amén Tiene que haber Un poder Mi hermano Que sea capaz De echar fuera Demonios Amén Y el único poder Que puede hacerlo Es el poder De Jesucristo Amén Es el reino De Dios Amén Que está cerca Amén Está entre vosotros Amén Gloria Y debe ser predicado Amén Aleluya Gloria Aleluya Gloria a Dios Amén Amén Bendito Sea el Señor Gloria a Dios Para siempre Amén Mano Dice Cuando Hablando El reino De Dios Quiere decir Mi hermano El reino De Dios Está entre vosotros Y el reino De Dios Será en vosotros Amén Pero si Imagina un reino Sin poder Yo estaba Escuchando allí En el problema Que hay En Agadistán Porque Estos países Han tenido que Dominarlo Y ahora mismo Estados Unidos Se quiere retirar De allí Pero ellos Tienen que tener Este gobierno Tiene que tener Una fuerza Militar Para sostener El gobierno Amén Amén Uno aprende A veces Escuchando Tiene que tener Una fuerza Tienen que entrenar Gente Mi hermano Porque si no Hay una fuerza Militar El gobierno No se sostiene De la misma Manera Mi hermano El reino De Dios Solo No, no, no Nos va a ayudar Sino que dice Hermano Dios tiene Ángeles Dios tiene Su ejército Que lo pone A disposición Del creyente Amén Gloria al Señor Amén Amén Lo pone a disposición Del creyente Cuando usted habla Autoridad Autoridad Habla Mi hermano Esos diablos Tienen que correr Mi hermano Bendito sea El nombre Del Señor Aleluya Gloria al Señor Amén Amén Al reino De Dios Amén Su ejército De ángeles Bendito sea El Señor Amén Gloria al Señor Cuando el Señor Jesús estaba allí El que lo apresó Como es El soldado romano Este Amén A ver Ayúdenme Se me fue el nombre Herodes Amén Él pensaba Que tenía Atrapado al Señor Amén Pero le dijo No Yo podría pedir Un par de legiones De ángeles Ve que Dios No pelea Él era Dios Él no va a pelear Porque Mi hermano Solamente una ocasión Se recuerda Cuando él Lo iban a apresar Y entonces Judas Y le iba a dar El besito allí Para enchegarlo Y entonces Que cuando él dijo Que estaban buscando A Jesús Y él dijo Yo soy Y esos tipos Se cayeron Mi hermano De espaldas Se fueron Amén Luego cambió la voz ¿Me entienden? Y ahí sí que Lo pudieron apresar Ve Él era Dios Cuando él Lo buscamos Digo Yo soy Y esa voz Salió Mi hermano De espaldas Se fueron Cayeron Pero luego Pero luego Él cambió A yo soy Ahora sí que Lo podían apresar Amén Y no sabían Con quién estaba Ese era Dios Manifestado en carne Pero él Pero él no usaba Pero él no usaba Su poder Para sí mismo Sino que él Cuando él necesitaba Digo yo pudiera Llamarle Dijo Legiones de ángeles Un par de no sé cuántas Legiones de ángeles Un solo ángeles Mi hermano Dos ángeles destruyeron Sodoma y Gomorra Dígame Si él pide unas legiones De ángeles Pero él no se iba A defender Él era Dios Él no iba a pelear Porque si peleaba Él Hermano El mundo se acaba Los diablos Se habían acabado De una vez ¿Me entiendes? No señor Él no iba a hacer eso Amén Gloria al Señor Alabado Él siguió Con el plan Mi hermano Él siguió Mi hermano En esa máscara En esa En esa Vestidura Mi hermano Humana Escondido Dios Allí Gloria al Señor En Lucas 9 Verso 60 Dice Jesús le dijo Dejad los muertos Que entierren a sus muertos Y tú Ve Y anuncia El reino De Dios Amén Entonces también Dijo otro Te seguiré Señor Más déjame Que me despida Primero de los que están En mi casa Y Jesús le dijo Ninguno Que poniendo su mano Al arado Mira atrás Es apto Para Ayúdenme A ver Para el reino De Dios Amén Eso es que mucha gente Hace esto Mi hermano Ay pero si De donde yo salí Tengo que ir a hablar Con los hermanos Porque tengo que explicarles Porque yo salí A ver si puedo sacar Unos pocos más Se acuerdan De esa mujer Que fue Que estaba bailando Era una bailarina Amén Dijo Ojo tengo que ir a yo A testificarle ¿Me entienden? ¿Y qué pasó? Todos saben ya Terminó bailando No tienes que hacer eso El mismo que te sacó a ti Te sacará el resto No estamos para sacarle La gente A la gente No señor Ustedes me entienden No Ve usted Déjame Que me vaya a despedir Déjame Amén Despedirme No Y dijo Jesús le dijo Ninguno que poniendo Su mano Al arado Mira atrás Es apto Para el reino Amén Gloria al Señor Amén Dios lo llamó a usted Amén Dios le abrió El tenimiento a usted Amén Siga adelante Amén Que el Va a hacer el resto Amén Gloria Sigue usted hablando Del reino de Dios Amén Sigue testificando Vamos camino a casa Amén El reino de Dios Está cerca Amén Hemos visto su gloria Amén Hemos visto su columna De fuego Amén Hemos visto su profeta Amén Hemos visto su estrella Amén El reino de Dios Está cerca Amén No vaya a despedirse Mi hermano Vuelva Sigue adelante Amén Gloria al Señor Aleluya Aleluya Ayúdenme a gritar Hermano Aleluya Ayúdenme a gritar Hermano Aleluya Aleluya El reino de Dios Está cerca Ángeles han bajado Gloria Ángeles nos han visitado Aleluya Su columna Son la nube Así lo vista Siete ángeles La formaron Amén Gloria al Señor Dele la vuelta A la derecha A esa nube Allí está Jesucristo Allí está El rostro Al rostro De él Bendito Sea el Señor El reino De los cielos Está aquí Aleluya Ángeles Por todo el mundo Mi hermano Bendito Dios La tierra La tierra Está llena De su gloria Amén Gloria Al Señor Sigue adelante Mi hermano Esfuérzate Entra En el reino Sacúdete De las cosas Del mundo Amén Puede sentarse Gloria Al Señor Y en Lucas 10 Verso 9 Y sanar Los enfermos Quien ella Hubiere Y decirles Se ha llegado A vosotros El reino De Dios Gloria Al Señor Amén Cuantas cosas Dios nos ha probado En esta edad Que Él Ha sanado El enfermo Veníamos En el alto Para acá Y mi hija Venía conversando Acerca Porque Bueno Tenía una hoja Ahí a la vista De la sanidad Del rey Jorge De Inglaterra Cuando conoce La historia Él era rey De Inglaterra Y Él vino a ser rey Porque su hermano Abdicó Y Él no era apto Para ser rey Él era un hombre Enfermo Y tenía problemas De salud Amén Y en una ocasión Estaba tan enfermo Mi hermano Que no se podía Parar Sobre sus pies Tenía un problema En sus piernas Y Él mandó A buscar Al profeta De Dios Y el hermano Brana Le dice Que no puede ir Pero Él insiste Que venga A Inglaterra Y en un viaje A Finlandia Cuando sanó Al joven Al niño Que resucitó De los muertos Mientras iba A esa campaña Hermano Él pasó Por Inglaterra Y fue al palacio De Buckingham Nuestro profeta Hermano Amén Y oró Por este hombre Y Dios Lo sanó Dice que al día siguiente Estaba jugando Polo Hermano O sea Donde hay que estar Todo el día De pie Y caminar Hasta allá Y caminar Hasta acá El reino De Dios Está cerca Viene con su salud Viene con su poder De echar fuera Demonio Aleluya Gloria al Señor Y en esa misma ocasión Fue cuando Fue sanada Florencia Nittingham La nieta De la fundadora De la Cruz Roja Mi hermano Cuantos han leído Allí en las alas De una paloma blanca Esa palomita Que se apareció En la ventana Donde ella estaba En ese hotel Amén La señal de Dios De que la iba a sanar Amén Hemos visto Maravillas Mi hermano Cómo no creer Al Evangelio Si ha venido Con poder Ha venido Echando fuera Demonio Probando Que el poder De Cristo Es mayor Que el diablo Cuantos se recuerdan De esa mujer Florencia Nittingham Mi hermano Un montón De hueso parado Comida por el cáncer Mi hermano Pero Dios La sanó Y tenemos Su fotografía De como ella Fue restaurada Gloria Cómo negar El poder De Dios Cómo no creer Al Evangelio Mi hermano Gloria al Señor Eso prueba Que el reino De Dios Está cerca Eso prueba Que el reino De Dios Está entre nosotros Eso prueba Que el Mi hermano Cumple su palabra Aleluya Aleluya Gloria al Señor Decirle Ha llegado A vosotros El reino De Dios Aleluya Gloria al Señor Puede sentarse Mi hermano Amén Amén Bendito Dios Cumpliendo Dios Su palabra Que orará Por reyes Gobernantes Amén Cuantos se recuerdan En el senador Mi hermano Americano Amén Un hombre Que caminó Con muleta Muchos y muchos años Mi hermano Y Dios Lo sanó Mi hermano Amén En una campaña Mientras el profeta Iba saliendo Lo iban sacando Mi hermano Él tuvo una visión Amén Que el senador Mi hermano Él iba A Iba A caminar Y dígale Al senador Que yo lo vi caminando Le hablan Y dice mi hermano Suelta sus muletas Mi hermano Y sale caminando Gloria al Señor Que quiero decir Con esto mi hermano La reina La cual está viviendo Hasta el día de hoy Tendría más o menos 23 años O sea Ella sabe Que un profeta Sanó Mi hermano A su padre Amén Ella sabe En el palacio De Buckingham Que un profeta Vino de Estados Unidos A orar por su padre Y Dios lo sanó Amén El senado De los Estados Unidos Sabe mi hermano Que un senador De la república Candidato a presidente Fue sanado Por el poder de Dios Amén El mundo sabe Mi hermano Que el reino de Dios Ha venido Y está en medio nuestro Amén Gloria al Señor Pero un día dijo el Señor El mundo no me verá más Pero vosotros me veréis Amén Gloria al Señor El mundo no me verá más Pero vosotros me veréis Amén Aleluya Que ojo bendecido Somos mi hermano Que el encontró En nosotros Mi hermano Para dejarnos A nosotros Adorar esto Mi hermano Aleluya Gloria al Señor No hay nada Gloria al Señor Aleluya Bendito Dios Aleluya Gloria al Señor Digno de alabanza Aleluya 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 Gloria al Señor Puede sentarse Amén Gloria al Señor Sanar los enfermos Quienes lloviere Y decirle Se ha llegado a vosotros El reino de Dios Amén Amén En Lucas 11 17 Dice más Él conociendo Los pensamientos De ellos Les dijo Todo reino Dividido Contra sí mismo Es asolado Y una casa Dividida Contra sí misma Cae Y si también Satanás Está dividido Contra sí mismo Como estará En pie Su reino Porque decís Que en Belsebú Hecho yo Fuera los demonios Pues si yo Hecho fuera los demonios En Belsebú Vuestros hijos En quien los Echan fuera Por tanto Ellos serán Vuestros jueces Más Si por el dedo De Dios Yo hecho fuera Los demonios Cierto El reino De Dios Ha llegado A vosotros Amén Aleluya Amén Si ustedes Él le está diciendo Si ustedes están viendo Que los demonios Están Saliendo De los cuerpos En los cuales Han tomado posesión En los cuales Han estado reinando Amén Usted sabe El endemoniado Gadareno Vino Jesús Y corrió Ese demonio Usted sabe La persona epiléctica Vino Jesús Y ese demonio Se fue Usted sabe El muerto Fue levantado Amén ¿Qué significa eso? Ciertamente El reino De Dios Ha llegado Amén Oh Lo que estaba allá arriba En el cielo Ahora está en la tierra Amén 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 ¿Y qué dijo él? No os dejaré huérfaro Amén 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 No os dejaré huérfaro Amén 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 Vendré a vosotros Amén ¿Y qué dijo él? Y estaré con vosotros Amén Hasta el fin del mundo Amén Amén Hasta el fin del mundo Amén 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 Pueden sentarse mi hermano Lucas 12 verso 30 Porque todas estas cosas busca la gente del mundo Que vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas Mas procurad el reino de Dios Y todas estas cosas os serán añadidas Y dice también No temáis manada pequeña Porque al Padre ha placido daros el reino Es el buen placer del Padre Es el buen deseo de Él Darnos el reino Ay, ay, ay Gloria al Señor, amén Alabado sea el Señor Pero en Lucas 13 verso 18 Esto es Jesús predicando hermano Yo solo estoy repitiendo sus notas Esto es Jesús predicando Amén Y dijo ¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿Y a qué le compararé? Semejante es al grano de la mostaza Que tomándolo un hombre lo metió en su huerto Y creció y fue hecho árbol grande Y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas Y otra vez dijo ¿A qué compararé el reino de Dios? Semejante es a la levadura que tomó una mujer Y lo escondió en tres medidas de harina Hasta que todo hubo fermentado Y pasaba por todas las ciudades y aldeas Y enseñando y caminando a Jerusalén Y díjole uno Señor son pocos los que se salvan Y él les dijo Porfiar a entrar por la puerta angosta Porque muchos Porque os digo que muchos procurarán entrar Y no podrán Amén Gloria al Señor Esta semillita de mostaza La siembra mi hermano Que es la más pequeña De las semillas Pero va a crecer Va a crecer mi hermano Esa pequeña fe que usted tiene Mi hermano va a abarcar Va a crecer Se va a hacer grande Aleluya Gloria al Señor A eso es semejante el reino de Dios Esta pequeña semilla Mi hermano de fe Que cae en el corazón de un creyente Mi hermano La va a crecer Aleluya Porfiar a entrar por la puerta angosta Amén Cuántas veces le hemos dicho No sea porfiado hermano Pero aquí hay una porfiada Una porfiadura buena O sea Dejemos el Señor un porfiado El porfiado dejémoslo Pero usémoslo para otra cosa No sea porfiado en cosas negativas Sea porfiado en lo positivo Porfiar a entrar por la puerta de estrés Amén Porque llegará la hora Que muchos van a querer entrar Y no van a poder Así que hágalo a tiempo Mi hermano Úselo porfiado Pero para entrar en el reino Amén Oh aleluya Lucas 13 27 Nos dice Yo dirá Digo que no os conozco De donde se hay Apartado de mí Todos los obreros De iniquidad Ahora ya se va a poner un poquito Amén Porque el reino del diablo Son Miren Tantas cosas feas Que ya vamos a llegar a ella Pero aquí el Señor Ya está hablando Amén Apartado de mí Todos los obreros De iniquidad Allí será el llanto Y el crujir de dientes Cuando vienes a Abraham Y a Isaac Y a Jacob Y a todos los profetas En el reino de Dios Y vosotros Excluidos Y vendrán del oriente Y del occidente Del norte Y del mediodía Y se sentarán a la mesa En el reino de Dios Y aquí Son postreros Los que eran Los primeros Y son primeros Los que eran Los postreros Amén Gloria al Señor Obreros de iniquidad Amén Que sabían Lo que se tenía que hacer Y por su iniquidad Mi hermano Ellos hicieron contrario Y cuando vean Mi hermano A Isaac A Abraham Oh Hablamos de Abraham Y todo esto Amén Porque un iniquo Es una persona Que sabe Lo que es bueno Pero no lo hace Amén Entonces ¿Qué sucede Mi hermano Cuando esta gente Habló De estas cosas buenas De Abraham De Isaac Y cuando los vean En el reino Y ellos Excluidos Amén Gloria al Señor En Lucas 16 Verso 16 Dice La ley Y los profetas Hasta Juan Desde entonces El reino de Dios Es anunciado Y quien quiera Se esfuerza A entrar A entrar En él Tiene que haber Un esfuerzo Amén Y preguntado Por los fariseos Cuando había De venir El reino De Dios Le respondió Y dijo El reino De Dios No vendrá Con advertencia Ni dirán Él o aquí O él o allí Porque el reino De Dios Entre vosotros Se está Amén Entonces Pedro Dijo Es aquí Nosotros Hemos dejado Las posesiones Nuestras Y te hemos Seguido Y él le dijo De cierto Digo que nadie Que haya dejado Casa Padres O hermanos O mujer O hijos Por el reino De Dios Que no haya De recibir Mucho más En este tiempo Y en el siglo Venidero La vida eterna Va a tener Recompensa Va a ser Recompensado Su esfuerzo Todo lo que usted Hace Por dejar Las cosas Del mundo Dejar Las amistades Va a ser Recompensado Porque Usted pierde Algo Usted pierde Algún amigo Quizás Cualquier cosa Pero Eso Que perdió Va a ser Recompensado Amén Esa amistad Mi hermano Que pudiera Haber sido Bueno Digamos Buena Yo tengo Tenía buenos Amigos Si pero Tú los dejaste Por este reino Y eso Tiene recompensa Aleluya Amén Bendito Esto es Jesús Hablando Amén Gloria al Señor Yo los Hindo Que esto es Jesús Hablando Amén Para que crean Al Evangelio Gloria al Señor Alabado sea Al Señor Amén Amén Y cuando estas cosas Comenzaran a hacerse Mirad Y levantar Vuestras cabezas Porque Vuestra redención Está cerca Amén Y dijo Es una parábola Mirad la higuera Y a todos los árboles Cuando ya brotan Viéndolo De vosotros Mismo Entendéis Que el verano Está ya cerca Así también Vosotros Cuando vierais Hacerse estas cosas Entendéis Que está cerca El reino De Dios Amén De cierto Digo que no pasará Esta generación Hasta que todo Sea hecho El cielo Y la tierra Pasarán Mas mis palabras No pasarán Amén Gloria al Señor Amén Gloria a Dios Quizá en esos años No se entendía Que esa higuera Era Israel Y los demás árboles Las denominaciones Florecerían No sabíamos En esos años Dos mil años atrás Pero en este tiempo Vino un profeta Para decirnos Ese Israel Y cuando vieran La higuera Reverdeciendo Una nación Con su bandera Después de Dos mil ochocientos años De 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 peregrinar Mis hermanos Ahora están En su tierra Amenazadas Pero no hay Nadie que las quite De allí Amén Amén Veo ustedes Mis hermanos Amén Y cuando vienen Estos otros árboles También florecer Todos estos sistemas Denominacionales Mis hermanos Que han florecido Amén Saber que el verano Está cerca Amén Saber que el reino De Dios está cerca Amén Saber que el milenio Viene Amén Saber que Cristo Va a gobernar Esta tierra Amén Aleluya Glorio al Señor Glorio al Señor Glorio al Señor Aleluya Aleluya Y en Lucas 22 14 Dice Y como fue ahora Sentose a la mesa Con él Y los apóstoles Y les dijo En gran manera He deseado comer Con vosotros Esta pascua Antes que padezca Porque os digo Que no comeré Más de ella Hasta que se cumpla En el reino De Dios La gran cena La boda Cuando vamos A cenar juntos Aleluya De nuevo con él Aleluya Y tomando el vaso Habiendo dado gracias Dijo Tomad esto Y partidlo Entre vosotros Porque os digo Que no beberé Más del fruto De la vid Hasta que el reino De Dios Venga Amén Y tomando el pan Habiendo dado gracias Partió y le dio Diciendo Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es dado Haced esto En memoria de mí Así mismo También el vaso Después que hubo Cenado Diciendo Este es el vaso Este vaso Es el nuevo pacto En mi sangre Que por vosotros Se derrama Con todo eso He aquí la mano Del que me entrega Conmigo En la mesa Amén Esto es Jesús Enseñando Haced esto Todas las veces Que lo comieres En memoria de mí Esto es parte Del reino Mi hermano Aleluya Gloria al Señor Y en Juan 3 Nos dice Respondió Jesús Y dijo Le de cierto De cierto Te digo Que el que no naciera Otra vez No puede ver El reino De Dios Amén Dice el Edicodemo ¿Cómo puede el hombre Nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez En el vientre De su madre Y nacer? Respondió Jesús De cierto De cierto Te digo Que el que no naciera De agua Y del Espíritu No puede entrar En el reino De Dios Aleluya Tiene que haber Tiene que haber Un nuevo nacimiento Tenemos que esforzarnos A nacer de nuevo Amén Si no ha sido bautizado Ahí hay un bautisterio Para comenzar A entrar al reino Luego hay una etapa De santificación De vida Para seguir entrando Al reino Usted le va probando A Dios En su forma natural Que usted quiere Ese reino Hasta que Dios Reconoce Esa voluntad suya Y lo llena Con el bautismo Del Espíritu Santo Que lo bautiza En el reino Aleluya Lo bautiza En el reino Aleluya Gloria a Dios Y cuando usted Ha introducido Al reino Mi hermano Usted ya nunca Más sale de ahí Amén Amén Usted es sellado Adentro Y el diablo Queda sellado Afuera El diablo Ya no tiene Más autoridad Sobre usted Aleluya Como puede El diablo Tener autoridad Sobre un creyente Que es Mi hermano Tiene como su cabeza Su autoridad Es Cristo No puede Amén Gloria al Señor Y en Hechos 14 21 Ya estamos hablando De Pablo Y como hubieran Anunciado el evangelio A aquella ciudad Y enseñado a muchos Volvieron a Listra Y a Iconio Y a Antioquía Confirmando Los ánimos De los discípulos Exhortándoles A que permaneciesen En la fe Y que es Manester Que es Menester Que por muchas Tribulaciones Entremos En el reino De Dios Amén Y habiéndoles Constituido Ancianos En cada una De las iglesias Y habiendo orado Con ayunos Los encomendaron Al Señor En el cual Habían creído Aleluya Había que batallar Mi hermano No fue fácil Para los primeros Creyentes Mi hermano Entender El reino Y a la vez Entrar En el reino Y permanecer En el reino Amén Bendito Sea el Señor Y en Hechos 20 25 Y ahora Aquí Yo sé Que ninguno De vosotros Por quien He pasado Predicando El reino De Dios Verá Más Mi rostro Amén Que es lo que Hacía Pablo Predicaba El reino De Dios Aleluya Bendito Sea el Señor Amén Y habiéndoles Señalado Ya en Hechos 28 Verso 23 Y habiéndoles Señalado Un día Vinieron a él Muchos A la posada A los cuales Declaraba Y testificaba El reino De Dios Persuadiéndoles Lo concerniente A Jesús Por la ley De Moisés Y por los profetas Desde la mañana Hasta la tarde Pablo Empero Quedó Dos años Entero En su casa De Aquiler Y recibía A todos los Que a él Venían Predicando El reino De Dios Y enseñando Lo que es Del Señor Jesucristo Con toda libertad Y sin impedimento Amén Y en Romanos 14 17 Nos dice Que el reino De Dios No es comida Ni bebida Sino justicia Y paz Y gozo Por el Espíritu Santo Aleluya Gloria Gloria al Señor Porque el reino De Dios También dijo No consiste En palabras Sino en virtud Amén Gloria al Señor Alabado Sea Dios Amén No es Solo bla bla Amén Como decía Un hermano Ministro Me decía Bla 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 La gente Solo bla 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 No sino Esto debe ser Acompañado Con virtud Amén Y que es lo que es virtud Mi hermano Dice el profeta De Dios Es poder Para servicio Es poder Para servicio Aleluya Gloria al Señor Porque el reino De Dios No consiste En palabras Sino en virtud Amén Y en 1 Corintios 6 verso 9 Dice No sabéis Que los injustos No poseerán El reino De Dios Escuchó eso No sabéis Que los injustos No poseerán El reino De Dios No es reis Que ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los que se echan Con varones Ni los ladrones Ni los avaros Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los robadores Heredarán El reino De Dios Amén Amén Vea la ciudad La sociedad Que vivimos hoy Vea mi hermano Como los afeminados Han tomado el control Del país Y de las naciones Mi hermano Pero Esto Podrán tener derecho Aquí en este reino Pero no tendrán Derecho En el reino De Dios En este reino Tengan sus derechos Y los reclamen Y está bien Pero en el reino De Dios No tienen derecho Amén Sí señor Amén Gloria al señor Que levanten Su pancarta Y reclamen Sus derechos Y está bien Que lo reclamen Porque este es su reino Pero no es el reino De Dios En el reino De Dios No tendrán derechos Amén Hombre Formicarios Adúlteros Amén Hombre Dejando sus mujeres Y teniendo otra Adúlteros No entrarán En el reino De Dios Amén Adúlteros Amén Adúlteros Adúlteros La imagen del celestial Amén 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 Gloria al señor Amén 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 Gloria al señor Gloria al señor Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Ahora yo sé Los jóvenes Dirán Bueno A mí está bueno Todavía Pero ya verá Que hay viejitos Y ya estamos entrando Que ya Esto no nos está gustando Mucho esto Amén Nos pesa Ve Ve los jóvenes Todavía está bien Hermano Amén Gloria al señor Pero la escritura dice Amén La iglesia Que le dice A los jóvenes Acuérdate De tu creador Amén ¿Cuándo? En los días En los días De tu juventud Porque vendrán Los tiempos malos Amén Vendrán Los tiempos malos En los cuales ¿Qué? No tengas Contentamiento Amén Sí señor Amén Y en Gálatas 5 Verso 19 Esto es Pablo hablando Yo casi no he predicado Yo he estado leyendo Citas nomás Y poniendo algo ahí Énfasis nada más Amén Gálatas 5 Verso 19 Dice Y manifiestas son las Obras de la carne Que son Adulterio Fornicación Inmundicia Disolución Idolatría Hechicerías Enemistades Enemistades Amén Pleitos Celos A ver Iras Amén Guau Contiendas Amén 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 Voy a leerlo de nuevo Amén Manifiestas son las Sobras de la carne Este cuerpecito Este Que son Adulterio Amén Fornicación Amén Inmundicia Disolución Amén Idolatría Amén Hechicerías Amén Amén Enemistades Amén Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Banqueteos Amén Y cosas semejantes a esta De las cuales os denuncio Como ya os he anunciado Que los que hacen talas cosas No heredarán el reino de Dios Amén Amén Estrecha en la puerta Amén Angosto el camino Amén Que lleva a la vida eterna Amén Es que hermano Que si pasa alguna de estas cosas Imagina al otro lado como va a ser Amén Si andamos enojados aquí O andamos enojados allá No, no puede ser Amén El reino mi hermano Porque Luzbel Fue echado aquí a la tierra Mi hermano Fue porque allá empezó con esto Amén Con estos celos Y estas envidias Amén Esta enemistad De estos pleitos Amén Querer ser diferente Al reino que tenía Miguel Oh que mi iglesia sea diferente Con esta revelación Seremos diferentes Amén Oh Somos los únicos Amén A ver si me puedo poner Algunas cositas Para que se enoje A ver Somos de la inspiración Wow Santerías Hacen la cosa diferente No, debiéramos Toda esta gente Mi hermano Todos los que hemos recibido Este mensajero Debíamos ser iguales Escuchando la cinta Leyendo los libros Nada más que eso Es el mensaje más sencillo Que tenemos Amén ¿Por qué queremos Ponerle nombre A algo que tenemos La inspiración Si no somos De la inspiración Estamos fuera Tonterías Amén No, este es un mensaje Amén Que une la novia Amén Junta la novia Amén La aclamación Era un clamor Para juntar la novia Amén Alrededor del mundo Amén Oh bendito Dios Ve Que es lo que sucede El celo de Satán Allá se transmite Acá en la tierra Y aquí están Todas las cosas Que él puso En nuestra carne Amén Ahora puede que un hombre Casado haya vivido Provo toda su vida Y nunca ha hecho adulterio Pero aquí hay otras cositas Amén Amén Puede sentarse Nosotros podemos ver A alguien que cometió adulterio Bueno Pudiera arrepentirse Mi hermano Y él no tiene que arrepentirse Con Dios Tiene que arrepentirse Con la esposa Que es la esposa Que lo perdone Si lo perdona la esposa Lo perdona a Dios Un hombre Una vez cometió una falta Y era parte de la iglesia Y yo le dije Tienen que hablar con la esposa Uuuu Hasta ahí le acabó Se le acabó El arrepentimiento Cuando le dije Lo primero que tenemos que hablar Es con la esposa Se le acabó El arrepentimiento No, no, no Pastor Me dijo No, no, no No me acompañe A hablar con mi esposa Yo voy a arreglar solito Dijo él Así que lo arregló solito Claro El paquete que armó Lo armó a favor de él ¿Me entienden? Y eso es ¿Por qué? Porque Claro La falta es grave Y como digo Un hombre casado Puede cometer adulterio Pero el soltero Comete fornicación ¿Me entienden? Y podríamos pensar Que son pecados capitales Pero ¿Qué de la celo? El adulterio Lo deja fuera del reino Y el celo También lo deja fuera Y los pleitos También lo deja fuera Y la envidia También lo deja fuera Amén Y las disensiones También lo deja fuera Entonces aquí no hay Pecado chico Ni pecado grande Lo mejor es Nacer de nuevo Señor ¿A cuántos Mi hermano Hablando naturalmente ¿A cuántos Nos hubiese gustado Nacer de nuevo Mi hermano Y venir a este mundo Nuevo Y quizás Señor No haría tantas cosas Que hice Amén Amén Tantas cosas Que hice Señor No las haría Amén Porque me gustaría Darte mi vida Desde que Yo tenga conocimiento Amén Bueno ahora El Señor Dice el que no Dice el que no nace El que no nace de nuevo Amén No puede ver el reino De Dios Amén Más cerca Más cerca Cuando entendemos el reino Bendito sea el Señor Amén Pero aquí hay algo Que Pablo nos termina diciendo Más el fruto del Espíritu es Caridad Gozo Paz Paz Tolerancia Venignidad Venignidad Bendita Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Porque los que son de Cristo Han crucificado la carne Con los afectos Y con cupiscencia Si vivimos en el Espíritu Andemos también en el Espíritu No seamos codiciosos De vanagloria Irritando Los unos a los otros Y envidiándose Los unos a los otros Amén Gloria al nombre del Señor Alabado sea Dios Digno de alabanza Digno de adoración Amén Ya estoy cerrando Ya se alegra a los jóvenes Amén Porque yo digo una vez Y yo cierro Porque Escuchamos a los hermanos Que no sirvan nunca No quiero hacerlo así yo Cuando no se voy cerrando Ya vamos a ir cerrando Pero en dos horas más Amén Hay una pregunta Aquí al hermano Brana En el orden de la iglesia Antes voy a leer Del orden de la iglesia Esto es parte del reino Vean como el reino de Dios Ya está Padre celestial Te damos gracias Esta noche Por esta reunión De hombres Que has puesto aquí En los oficios Para llevar a cabo La obra del Señor Que ha estado cumpliéndose Aquí en Jeffersonville En esta iglesia Dios Que tu mano sea sobre ellos Y que tu los ayudes Y los bendigas Haz que la congregación Y la gente entiende Y conozca Que esto es para mejorar El reino de Dios Para que podamos llegar A ser hombres De entendimiento Y conocer El espíritu de Dios Y saber que hacer Con sed de los padres Amén Orden de la iglesia Porque entramos Mi hermano Media hora antes Porque adoramos Como adoramos Es para mejorar El reino Amén Como tenemos que hacerlo Mi hermano Congregándonos Cuando debemos Congregarnos Todo eso Todo eso Es para mejorar El reino Ordenanzas En el reino Amén Amén Una pregunta Tienen que Tener una experiencia Los hijos de uno Para tener al Espíritu Santo Si ellos ven El mensaje Del tiempo Del fin Tienen ellos El Espíritu Santo La respuesta es Cada uno Debe tener una experiencia Hablando de nuestros hijos Sus hijos No pueden entrar De ninguna otra manera Sino de la misma manera Que usted Entra Amén Ellos deben nacer De nuevo No hay nietos En el reino De Dios Amén Todos son hijos Amén Usted no dice Que los hijos Los nietos De Dios No existen Nietos Amén Esto es acá En la tierra Esto es el reino Del diablo Que tiene nietos Acá Pero allá No hay nietos Amén Usted tiene que ser Un hijo Y entrar De la misma manera Que entró su padre Amén Amén Bendito sea el Señor Así que Esos niños Y esos Mañosos Hermanos Que Los tenemos varios Acá Porfiados Se enojan Con papá Con mamá Así que Mire Si no deja eso Va a quedarse afuera Del reino ¿Me están escuchando Niños? Uh Miren los aménes Esos son los niños Esos son el futuro Del mañana Pero tiene que nacer De nuevo Si quiere estar Con papá Al otro lado Si no se va a quedar A este lado Y a este lado Hay una gran Tribulación Amén No quiero asustarlos Pero Es bueno Que la escuela Dominical Le lean Lo que va a pasar Aquí Amén Los niños Jóvenes Quienes Mi hermano Se quedan acá Van a perecer Igual que el resto ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ellos Tienen que nacer De nuevo Igual como nacieron Sus padres Porque al otro lado No existe el nieto Amén No existe el nieto Esto es acá Amén Allí lo tienen En el mensaje El edén de Satanás Los hombres No deben establecerse A sí mismos Cuando Dios Hace algo Por una persona Y lo envía al campo Encontramos a todo el mundo Tratando de personificarlo ¿Ven? Están tratando De establecerse A sí mismos Yo hice esto Es mío Yo Mi Denominación Yo Esto Estableciéndose A sí mismos ¿De qué estamos Predicando? ¿De nosotros O del reino De Dios? Establezca La palabra de Dios Saque toda Incredulidad Y establezca El reino de Dios En el corazón Del hombre Y el reino De Dios No puede ser Establecido En el corazón Del hombre A menos que Dios Hiciere a ese hombre De ese modo Él no puede ser Establecido Recuerden La parte engañosa Es que los Hombres piensan Que están correctos Hay camino Que al hombre Le parece derecho Amén No podemos Establecernos A nosotros mismos Amén Prediquemos El reino De Dios Amén No hagamos Del hombre Un hombre bueno ¿Qué hermano? ¿Para qué Predicar al hombre? Predica a Cristo Amén Él es el que Predicó Estas cosas Amén Y Pablo Las repitió Amén William Brana La repitió Amén Y quien quiera Que usted sea Su nombre Repita lo que Dios Ya ha dicho Amén Diga El reino De Dios Está cerca Somos peregrinos Y vamos A esa tierra Cantando así Mi hermano Póngase de pie Mi hermano Bendito sea El Señor Aleluya Gloria a Dios Aleluya Bendito sea El nombre Del Señor Oh digamos De nuevo Sé que le veré Mi hermano Veremos a nuestro rey Veremos a nuestro rey El rey no está aquí Mi hermano Gloria al Señor Oh aleluya Oh sé que le veré Sé que le veré Sé que voy a ver A mi rey Sé que le veré Sé que le veré Sé que le veré Sé que voy a ver a mi rey, él viene con poder, yo sé que le veré, sé que voy a ver a mi rey. La última, mi hermano. Sé que voy a ver a mi rey, él viene con poder, yo sé que le veré, sé que voy a ver a mi rey. A mi rey, él viene con poder, yo sé que voy a ver a mi rey. Hemos visto sus señales, cómo no testificarlo, mi hermano. Amén, anímese, mi hermano. Eso es lo que Pablo hacía con lo suyo, anímese, mi hermano. Siga presionando, siga hablando del reino de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Oh, Santo Espíritu, llena mi vida, mi hermano. Pues por Cristo yo quiero brillar. Dígalo, mi hermano. Gloria al Señor, amén. Aleluya. Santo Espíritu, llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Oh, Santo Espíritu, llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Y cantaré, oh, Santo Espíritu, llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Aleluya, oh, Santo Espíritu, llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Y cantaré, oh, Santo Espíritu, llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Pues por Cristo yo quiero brillar, tu santo Espíritu y llena a mi mirar. Pues yo quiero apreciar, tu santo Espíritu y llena a mi mirar, tu santo Espíritu y llena a mi mirar. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, mi hermano! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Esforcémonos a entrar, mi hermano! ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! ¿Nosotros qué podemos decir, mi hermano, si estamos más cerca del reino de Dios? Que del reino del diablo, mi hermano, hemos salido del sistema denominacional, hemos salido del mundo, hemos dejado los amigos. ¿Qué nos falta ahora? ¡Solo entrar en el reino! ¡Métase en el reino! ¡Sumerjase en este reino! ¡Gloria al Señor! ¡Amén! ¡Oh, me gustaría orar por cada uno, mi hermano! ¡Cuánto desean una oración en favor suyo! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Buen Dios y Padre Celestial! ¡Qué hermosa es tu palabra, Señor! ¡Qué Señor! ¡Que pudiéramos haber estado allí para haberte oído, Señor! ¡Como hablabas de este reino, Padre! ¡Siendo tú mismo el rey, Padre mío! ¡Velado, Señor, en un cuerpo de carne! ¡Señor, muchos no te entendieron, pero hubo un grupo que te entendió! ¡Dejaron casa! ¡Dejaron mujer! ¡Dejaron hijo! ¡Dejaron, Señor, sus propiedades! ¡Señor, y ellos vinieron, Señor, y te siguieron! ¡Señor mío, aquí estamos nosotros ahora terminando, Padre, el tiempo! ¡Mira a estos hermanos, Señor! ¡Han dejado, Señor, tantas cosas! ¡Tú prometiste por cada cosa que dejáramos, habría una recompensa! ¡Recompénsalo, Señor! ¡Padre, que hay enfermos, Padre mío! ¡Señor, oh, Padre, ordenamos a esos diablos salir de tus cuerpos! ¡Padre mío, Señor, tu reino muere en nosotros! ¡Tu reino muere en nuestros cuerpos, Padre! ¡Sana a los enfermos, Señor! ¡Padre mío, somos tuyos, somos tu compra! ¡Somos, Señor, la razón por qué has venido, Padre! ¡Padre mío, Señor mío, gracias por tu siervo que enviaste en esta edad! ¡Gracias por los demás siervos, tu siervo, Pablo! ¡Cuán hermoso él predicó, Padre mío! ¡Gracias por todo, Señor! ¡Bendice a tu pueblo, los encomiendo en tus manos! ¡Guárdalos, Señor, a cada uno, Padre! ¡Mientras estemos afuera, que ellos sigan adelante, Padre mío! ¡Señor, manifestando su gratitud y su perseverancia para mantenerse en este reino, Padre! ¡Gracias por todo, Padre! ¡Toca a cada uno, Señor! ¡Bendice a los jóvenes, Señor! ¡Las señoritas, Padre, los ancianos, Padre! ¡Yo te pido por cada uno, Padre mío! ¡Señor, que no te olvides de ninguno, Padre! ¡Sus oraciones lleguen a tu presencia! ¡Y los ángeles traigan las respuestas, Padre! ¡No te olvides, Señor, de ninguno, Padre! ¡Seremos cuidadosos de darte honor, honra, gloria y alabanza! ¡Porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Oh, hay un cántico más de gozo, me gustaría cantarlo! ¡Es la carretera al cielo, mi hermano! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¿Cuántos saben que hay una carretera? ¡Gloria! ¡Cantémoslo, mi hermano! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Oh, en la carretera al cielo! ¡Al reino, mi hermano! ¡Aleluya! 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 ¡Uy, nadie puede vivir sin limpio corazón! ¡Aleluya! ¡Aleluya! En la carretera al cielo, nadie puede vivir sin limpio corazón. En la carretera al cielo, yo caminaré conmigo. A ver, regámoslo más rápido, mi hermano. En la carretera al cielo, nadie puede vivir sin limpio corazón. En la carretera al cielo, yo caminaré conmigo. En la carretera al cielo, nadie puede vivir sin limpio corazón. En la carretera al cielo, yo caminaré conmigo. Yo caminaré conmigo. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! 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 de un cantante, pero me gusta cantar al Señor, yo le amo a él me gusta alabarle digamos todo para terminar en tu presencia es donde fuerte soy amén, allí es donde nos sentimos fuertes mi hermano porque sabemos que el reino está allí respaldando cada palabra de Dios aleluya en tu presencia es donde fuerte soy en tu presencia oh Señor mi Dios en tu presencia pertenezco yo buscando tu tu paz tocando tu amor es mi escondedor es mi escondedor en tu presencia oh Dios en tu presencia en tu presencia oh Dios es donde fuertes son, en tu presencia, oh Señor, mi Dios, en tu presencia, me pertenezco yo, buscando tu paz, tocando tu amor, en mi escondedero, en tu presencia, oh Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, por los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pasto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Una palabra de oración, buen Dios y Padre, Señor, que tu palabra, Señor, que ha sido leída, sea, Señor, abierta para nosotros, Padre. Señor, hemos leído y leído, y muchas veces, Señor, tu gracia es la única que puede abrirnos el entendimiento. Yo te pido que en este tiempo que vivimos, Señor, cada día, tu palabra se abra hasta nosotros, Padre mío. Nos abra el reino, Padre, abra nuestros ojos, Señor, para ver más allá de la cortina del tiempo, Padre. Pedimos tu gracia, mientras estamos aquí, tu bendición sea en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén, Gloria al Señor. Puedes sentarse, mi hermano. Amén, Gloria al Señor. Amén, Gloria a Dios. Bueno, quiero hablar sobre el reino de Cristo y de Dios y cómo entrar en Él. Amén, Gloria al Señor. Pareciera que, como digo, el diablo y los teólogos y todos se han confundido en la palabra de Dios, ¿me entiende? Porque en la forma como está escrita la Biblia, como que hace pensar que hay un Dios y hay un Cristo y también hay un Espíritu Santo y han hecho una doctrina trinitaria. Pero es para confundir al diablo y a sus teólogos. Pero no va a confundir a la novia. Por eso, el apóstol Pedro, cuando le fue, ¿qué dicen ustedes? Que quiere ser el Cristo. Amén. Amén. Y él, mi hermano, rápidamente respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, más mi Padre que está en el cielo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. No podía decir otra cosa, él tenía que decir de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Amén. Y eso era Dios manifestado en carne. Era Dios en la forma de Hijo. Amén. Porque Dios, hermano, es el que cubre todo el universo, mi hermano, y lo llena todo. Y él, aún más, él dijo, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies que casa me edificaré. Amén. Cielo llena todo. Amén. Amén. Más Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Gloria al Señor. Qué revelación, él sabía. Y Dios le habló. Amén. Que eso era Dios manifestado en carne. Amén. En la forma de un Hijo. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Y, pero queremos hablar esta mañana sobre el reino de Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Yo creo que a esta altura, mi hermano, amén, las noticias y todo lo que estamos viendo, podemos darnos cuenta el tipo de reino que hay en la tierra. Amén. Satán le mostró al Señor, le dijo, mira, todo esto le haré, la gloria de los reinos, mi hermano, hay reinos mejores y hay reinos peores, mi hermano, pero todos están gobernados por Satán. Amén. Todos los reinos de la tierra son gobernados por Satán. Amén. Por eso la política, ve usted, todo ese engaño, todo ese, es toda clase, mi hermano, de blasfemia y peleas y violencia, mi hermano, todo porque es el diablo el que gobierna esta tierra. Amén. Amén. Pero, mi hermano, Dios no le dio al diablo, hermano. Amén. Amén. Sé que le veré, sé que le veré, sé que voy a ver a mi rey, él viene con poder, yo sé que le veré, sé que voy a ver a mi rey, sé que voy a ver a mi rey, él viene con poder, yo sé que le veré, sé que voy a ver a mi rey. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. 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 Para ser tentado por el diablo Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches Estuvo hambre Y vino a él el tentador y le dijo Si eres hijo de Dios Di que estas piedras se conviertan en pan Él respondió y dijo Escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad Y le puso sobre el pináculo del templo Y le dijo si eres hijo de Dios Échate abajo porque escrito está A sus ángeles mandará acerca de ti Y en sus manos te sostendrán Para que no tropieces con tu pie en piedra Jesús le dijo Escrito también Escrito está también No tentarás al Señor tu Dios Aleluya Otra vez le llevó al diablo A un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos Y le dijo Todo esto te daré Si postrado me adorares Entonces Jesús le dijo Vete Satanás Porque escrito está Al Señor tu Dios adorarás Y a él solo servirás El diablo entonces le dejó Y aquí vinieron ángeles Y le servían Amén Y Apocalipsis Capítulo 11 11 verso 15 Adelante Dice así El séptimo ángel tocó la trompeta Y hubo grandes voces en el cielo Que decían Los reinos del mundo Han venido a ser De nuestro Señor Y de su Cristo No dije Jesucristo No dije Jesucristo Han venido a ser De nuestro Señor Y de su Cristo Y él reinará Por los siglos de los siglos Amén Y los 24 ancianos Que estaban sentados Delante de Dios En sus tronos Se mostraron Sobre sus rostros Y adoraron a Dios Diciendo Te damos gracias Señor Dios Todopoderoso El que eres Y que eras Y que has de venir Porque has tomado Tu gran poder Y has reinado Amén Y se airaron las naciones Y tu ira venía De esta manera No, no Él no va a hacer No morirás Y ella aceptó Y que entramos entonces La primera derrota Del hombre Allá Y desde allí en adelante Mi hermano El hombre ha ido Aunque vinieron profetas Vinieron reyes David un gran rey Salomón un gran rey Pero cada uno de ellos Perdió la batalla Amén Abraham fue un gran hombre Pero mintió Amén José fue otro gran Hombre Mi hermano Representando a Cristo Pero también falló Amén Pero vino uno Aleluya Vino uno Mi hermano Que no era un ángel No era un hombre Tampoco Amén Era Dios Manifestado en carne Y Él venció Gloria al Señor Él venció Él fue El que venció Y así de esa manera Nosotros pudimos Mi hermano Ahora Tener la forma Y en la manera Cómo recuperar Mi hermano Ahora volver al principio Volver al plano original Que Dios tenía Antes de la fundación Del mundo Amén Y es que Nuestro Salvador Jesucristo Mi hermano Ve usted Eso era Dios En la forma De un hombre Amén Por eso cuando la gente Cree que hay un hijo eterno No existe el hijo eterno Dios se hizo carne Para venir Amén Hacer este Este pago Esta redención Pero Él No va a quedar así Él vuelve al original ¿Quién es el original? Es Dios Amén No hay Un Un Cristo Mi hermano Allá hay un Dios Más arriba No existe eso Eso es una Doctrina Trinitaria Amén En el principio Era Dios En el principio Era el verbo Y el verbo Era Dios Y el verbo Era con Dios Amén Gloria al Señor Amén Así que esta batalla Vino a ser una batalla Terrena Amén Y como digo Aquí estamos nosotros Ahora En el fin ¿Cuántos creen Que estamos en el tiempo Del fin? Todos creen Que estamos en el tiempo Del fin Amén Pues Si No lo creemos Así solamente Al decirlo Pues hay tantas señales Amén Que nos advierte Que estamos En el tiempo Del fin Amén Que significa eso Que los reinos Del mundo Amén Se están terminando Amén Pero vea Yo quiero que compare Yo quiero que esta mañana Veamos si que es lo que Queremos hablar Amén Los reinos De este mundo Y compare Con el reino De Dios Eso queremos ver Esta mañana Así que Vamos a cantar Un cántico Nos ponemos de pie Amén Vamos a cantar Un cántico Sé que le veré Sé que le veré Sé que voy a ver A mi rey Amén Gloria al Señor Amén Dios le bendiga A ver Saluda a su hermano Que está al lado Al que está atrás También puede Amén Gloria al Señor Aleluya Amén Amén Sé que voy a ver A mi rey Él viene Yo sé que voy a ver Sé que voy a ver A mi rey Piénselo mi hermano Gloria a Dios Oh sé que le veré Sé que le veré Sé que voy a ver A mi rey Él viene Con poder Yo sé que le veré Sé que voy a ver A mi rey Piénselo mi hermano Piénselo mi hermano Decimos amén 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 Amén. Amén, 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 decimos, amén, 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 decimos, amén, amén, aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor, yo le bendiga mi hermano, amén, yo le bendiga esta mañana, gloria al Señor, voy a tomar un asiento en un momento, buen momento, amén, gloria al Señor, damos gracias al Señor por encontrarnos una vez más en la casa del Señor, amén, gloria al Señor, bueno, quiero anunciarles que este, el miércoles estoy saliendo para Buenos Aires y bueno, ruego sus oraciones para estar allí con los hermanos en Buenos Aires, es un, dos familias que estamos visitando, pero son viejos amigos, amén, así que envían saludos, ¿no? Amén, 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 y bueno, y veremos que podemos hacer más, tengo algunos planes de poder ayudar a alguien más allá en Buenos Aires, gracias, la batalla ha sido dura por todos estos años y tantas cosas que han ocurrido que quisiéramos poder ayudar a alguien más, amén. Ahí estaba leyendo unas cartas antiguas de la gente pidiendo ayuda, pero luego, como digo, me enternezco cuando leo la carta, la necesidad, Pero el enemigo siempre ha estado allí estorbando Siempre va a estorbar al pueblo de Dios ¿Me entiende? Y yo espero que entendamos que mientras estemos aquí No va a ser fácil, amén, entrar al cielo, ¿no? No va a ser fácil, tenemos que luchar Amén Por eso dice que allá el mismo Señor Creo que yo estaba, bueno el hermano nos enseñó Que no debemos quedarnos solamente, tenemos que escudriñar Y estaba buscando la escritura que dice Desde Juan, el reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo arrebatan Yo dije, yo que raro es esto Cuando vemos tanta violencia Y digo yo Señor, ¿cómo es esto? Digo, tengo que investigarlo ahora Hay que escudriñarlo Porque, ¿cómo entiendo esto? Que los violentos Cuando el Señor nos ama que debemos ser mansos Y humildes Los violentos Ay, el Señor dice Bueno, gracias a Dios encontré una respuesta Y dice que desde Juan El reino de los cielos sufre violencia Amén La gente fue más violenta Cuando vino Juan Predicando estas cosas El reino de los cielos se ha acercado Y fueron muy agresivos con Juan Usted sabe que hasta le cortaron el cuello Y el Señor tomando eso Dice como así la gente es tan violenta Pues también nosotros tenemos que ser resueltos también En buscar el reino de Dios Si la gente usa su fuerza para irse en contra Pues usemos nosotros nuestra fuerza Para apoderarnos del reino Amén Gloria al Señor Los violentos Amén Amén Los que usan la fuerza para entrar en el reino de Dios Amén Gloria al Señor Así que estamos contentos hermanos Quiero saludar a nuestra hermana Inés Cada vez que la veo Dios te bendiga Ella viene de Chillán Amén Una bendición ver a nuestra hermana Esforzándose por venir Ella no tiene muchos recursos Pero ella está aquí mi hermano Así que Dios la bendiga Y su fidelidad Amén Es grande el galardón que tenemos mi hermano Cuando hacemos algo Por entrar en el reino Amén Y bueno El domingo pasado Estábamos hablando sobre La batalla en el cielo Ha venido Ahora es una batalla en la tierra Amén Y bueno Dije yo Señor Estamos hablando de Arriba Pero Yo quisiera Hablar esta mañana Sobre el reino de Cristo Y de Dios ¿Acaso son dos reinos? Dice El reino de Cristo Y de Dios Y bueno Recordar un poco El sermón Del domingo pasado Porque quiero que lo enlacemos Esta mañana Y bueno Veíamos como Esta batalla Comenzó en el cielo Amén Vemos que Miguel tenía un reino Y tenía También Luzbel Tenía otro reino Pero Luzbel Quiso engrandecer su reino Más de lo que el Señor Le había dado Y él tuvo envidia ¿Me entiende? Y celo Desde ahí Comienza el primer pecado Que es celo Y envidia De Miguel Amén Ahora Hay algo ahí Que es Que yo quería Que se quedaran En su mente Dios Está más arriba Que Miguel Y que Luzbel ¿Me entiende? Dios creó A Luzbel Dios creó A Miguel Dios creó Los ángeles Amén Entonces Mi hermano ¿Cómo el diablo Puede pelear Contra Dios? ¿Me entiende? No puede El diablo No puede Hacer guerra Contra Dios Dios es Dios Amén Dios lo creó Amén Amén El diablo Nunca Nunca Aún Cuando esta batalla Se vino aquí a la tierra Nunca pensó Que él estaba luchando Contra Dios Cuando estaba Él maltratando A Cristo ¿Me entiende? Él no sabía el plan Amén Él no sabía el plan Que desde el principio Dios quería morar Con el hombre Dios quería tener hijos No solamente ángeles O arcángeles Que le adoran De forma como automática No, no, no Él quería tener Otra clase de adoración Que son con hijos E hijas de Dios Aleluya Gloria al Señor Entonces el diablo No sabía Que estaba luchando Contra Dios Por eso Dios Buscó esta forma Amén De pagar Cuando esta batalla Vino a ser terrena Usted sabe La primera derrota Del ser humano Fue allá en el Edén Amén Eva Aceptó El requerimiento De Satanás Amén Para que aceptara Que Dios En cierta manera No cumple su palabra Que si Él dijo Morirás No, pero ¿Cómo te va a matar? Eres tan hermosa Eres tan buena ¿Cómo Dios te va a matar?